Muy buenas a todos Madre mía, volvemos con su náutica Bueno, teníamos que buscar, que buscar, que buscar Supuestamente tengo una señal De una cápsula A ver Si no recuerdo mal Se ha recibido una señal de socorro de la cápsula salvavidas Número 6, por lo que las coordenadas se juntan Estaban corruptas, los últimos datos fotográficos Han sido descargados Y analizados, o sea que están en el bioma Con las plantitas rojas Vale, hay que buscar la hierba roja Y quiero recordar que estaba hacia Hacia la aurora Lo mismo me He escuchado que se te ha partido un diente Es cosa mía Madre mía, que huido tengo, niño Madre mía En fin, bueno, vamos a buscar Lo que viene a ser, pues eso El bioma de plantas rojas Que ahora mismo, la verdad, no sé muy bien dónde está Pero lo encontraremos, lo encontraremos Como muy lejos no tenía que estar Mira, de hecho aquí tenemos ¿Qué tenemos? Nada, un claro, ¿no? Un claro ahí Bueno, pues plantas rojas tenemos por aquí Así que Debe de andar Era como a un kilómetro, decía 300 metros Así que Tendremos que Profundizar más Vamos a ver Porque aquí hay bastantes cosillas A la vez que Investigamos Bioreactor ya lo teníamos Esto no nos da nada Hay que buscar las cosas nuevas, ¿vale? Residuos nucleares Madre mía, niños Residuos nucleares Disponer de residuos nucleares Eso suena Suena potente, ¿eh? Esto, aunque esta zona La haya visto ya Sala del escáner Se respawnea de vez en cuando Cosas nuevas Así se puede, ¿sabes? Vamos a ver Vamos a ver Nada por aquí Nada por allá No tiene mucha pintada A ver Vamos a ver esto Nada, ¿no? Nada por aquí Nada por allá Vale, mientras que seguimos buscando La cápsula número 6 Vamos a ir avanzando por aquí Porque también nos viene muy bien Vale, vale Vamos a coger oxígeno Lo primero Que sabemos lo que pasa con oxígeno ¿Sabéis, no? Además estamos a mucha A muchos metros de profundidad De hecho vamos a llegar Pues eso Vale, vamos para adentro Estamos a mucha profundidad A ver si encontramos la bahía Para poder seguir progresando Construir A ver Bioreactor No queremos Por aquí nada Aquí dentro que hay Nada, ¿no? Un bonito paseo Muy bien Bioreactores que ya lo tenemos También yo que sé Loco Bueno Estamos muy apurados Despacio Pero bueno Vamos a seguir buscando Era a un kilómetro ¿Dónde está? 300 metros Vale Vamos a seguir avanzando Esto está lejos ya Estamos yendo ya Como a mordos Básicamente Esto es otro bioma De setas Así que O está en otra dirección O por aquí Por aquí no está Realmente Vale, es que A ver Pone a un kilómetro Y vete tú a saber En qué dirección ¿Sabes? Vamos a por oxígeno Vale Tiene que estar en otro bioma De estos Es que realmente Bueno, había uno Madre mía Estoy aquí a la A la aurora Perdón Vale Vamos Vamos a probar Porque cápsula Cápsula No se la ve ¿No? Lo que es una cápsula En sí Vérsela Vérsela No se la ve Vamos a bordear Todo este camino Oh Allí Mírala Seguro que es esa Antes Hacemos aquí Una pala Niña Cortador láser Creo que nos faltaba Una si no me equivoco Comprobemos Perfecto Ya podemos hacer Un cortador láser ¿Para qué es un cortador láser? No tengo ni idea Tío Pero un cortador láser Es un cortador láser ¿Vale? Me imagino que Cuando vayamos A la aurora Voy a confirmar Que ya lo tenía Vale Inventario lleno Venga Venga Pues vamos Aquí Vamos para allá 50% La energía se gasta Uff Rapidita eh Un mensajito De radio De momento Vamos a ver Perdón El cobre Creo que algo Nos ha intentado Comer Vamos a ir Para arriba Y ahora vemos Que nos ha intentado Comer No sé muy bien Que ha podido ser A lo mejor Es un tiburón De estos Que hemos visto Anteriormente A ver Tienes 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 Coge aire Venga Una Dos Vamos Hay algo que luce ¿Será un huevo? A ver si es un tiburón De esos Vale Así podemos ver Que lo que le ha pasado A esta gente De hecho Venga Las no quiero La pede así Ahí lo tenemos Ahí está Esto luce mucho mejor ¿No? Vale El mineral de cobre Este lo dejamos aquí Vaya Hay que acordarse Que aquí Esta patilla No se puede coger ¿No? Y como vamos De inventario Me caben Tres Cuatro huecos Bueno Pues nos llevamos Esto de plomo Y esto Vale Vámonos a ver El mensaje De la radio Estaban tensos ¿Eh? Venía por mí ¿No? Como ha hecho 493 metros Decía como que Un kilómetro De la de Gassi Pero la verdad Es que La de Gassi No estaba tan lejos ¿No? A lo mejor Aparenta estar cerca Pero está bastante lejos Vale De momento Vamos a volver a base Vamos a ver El mensaje de radio Que tenemos No sea que ya haya pasado La teórica semana Y nos encontremos Con quien viene a buscarnos ¿Sabes? Uf Vale Hemos cogido más No sé si hemos cogido Más plata Bueno Si no hacemos Otro almacén De esos chiquititos Lo ponemos al lado Por cierto Quiero enseñar una cosa Teníamos Una especie de esponja La he soltado Se ha pegado Se ha adherido Al A la caja que teníamos Donde guardábamos las cosas Fuera la pequeña Y la ha hecho flotar ¿Sabes? Ya está Ha estado curioso O sea que lo mismo Podemos construir la base Le metemos Burbujas Y nos la sube para arriba O sea Esponja de esas No sé tío Se me ocurren mil cosas Con las esponjas de esas De hecho voy a buscarla Mira El flotador este Se ha enganchado Y lo ha subido ¿Sabes? Estamos a tope Vale Vamos para adentro Vale Vamos a ver Apaga esto Radio Cuéntanos Vale Están buscando la zona O sea que ya están cerquita Tengo el inventario más lleno Madre mía Tengo un hueco Para soltar algo O sea Vamos a construir cosas Tío Hay que soltar aquí ¿Qué podemos hacer? Diamante O sea ¿Por qué me pedís cosas nuevas Que todavía no tengo? Necesitamos diamante Batería Y titanio Uf Está la cosa Complicada Para construir cositas Vamos a hacer otro chip Porque lo vamos a necesitar Podemos hacer otro kit de cableado Que seguramente también lo necesitemos Vale Vamos a hacer un poquito Alambre de cobre Para vaciar el cobre Que tenemos De aquí no tenemos Para hacer nada Diez bloques de titanio Tenemos nueve Cloro Depósito de sal Y tubo de coral Lubricante Vídeo esmaltado Lingote de Plastiacero Necesitamos un lingote De titanio Que es este Y dos de litio Plastiacero Bueno vamos a ver Porque titanio tenemos Para burrir Pero vamos a necesitar También otro tanto Para burrir Vamos a ver si podemos Construir algo abajo A ver Zona para construir Yo creo que Que quizá A lo mejor aquí mismo Podemos empezar a construir Pero por alejarnos Un poco quizá Aquí esta esplanada Bueno Esplanada ¿Sabes? Sea un poquito más larga A ver Vamos a ver Cómo funcionamos con esto A ver La base Necesitamos titanio Y plomo ¿Vale? No sé cuánto tenemos De plomo Tres Voy a ver Que no tengamos Vamos a ver Aquí plomo No tenemos Bueno Bueno Empezamos A ver Cimientos Tengo que acercarme yo No puedo Avanzar esto Uf Vale Pues la parte de construcción Es un poco ¿Sabes? ¿No? No me hace ver Un pijo Pero bueno Vamos a empezar Aquí un poquito La verdad es que La zona que tengo No es muy buena También te digo No hay una esplanada Como tal Esto es el fondo Del mar A ver No querrás Que hallanemos El terreno ¿No? Vamos a hacer Una cosa Se ha puesto Musiquita a tope ¿Eh? A ver ¿Dónde está nuestra Ahí? Y si lo hago Aquí Es que Aquí hay acantilado ¿No? Para abajo Como no No podía ser Planito Planito Es que luego No sé si me va a poder Dejar Seguir construyendo O no Lo tenemos Así que nos da Más titanio Esto lo voy a coger Porque ahora necesito Coger unos cuantos más Bueno pues yo creo Que sí ¿Vale? Lo vamos a hacer Aquí en este hueco Y luego ya veremos Como solventamos El tema De espacio Para construir Creo que aquí Va a ser un poquito Más grande No mucho Pero un poquito Más grande Así que venga Al lío Cimientos Vamos a soltar uno Aquí a ver Desmontar Hay que bajarlo Bien abajo ¿No? O se construye Sobre el mar ¿Puedo bajarlo más? No puedo bajarlo más ¿No? Madre mía Si esto queda súper A ver Vamos a ver ¿Cómo puedo hacer yo Esto plano, tío? O plano Bueno En fin Vamos a colocarlo Como nos deja Porque yo realmente No puedo girarlo ¿Sabes? A ver Si yo me pego aquí ¿Ves? Se coloca solo Bueno Venga Vamos a dejarlo así Vamos a ver Que sale de aquí ¿Sabes? Ah Tengo que dejarlo apretado ¿No? Vale ¿Qué requiere? Pues eso Titanio El plomo Y tenemos una base Venga Vamos a pillar Otra más La ponemos al lado Hombre Pues así puede haber construido La base mitad del mar También te lo digo Necesitamos más plomo ¿No? Que bien Necesitamos más plomo ¿Cómo no? Vamos a coger aire Vamos a coger Ahora que es de noche Los peces Rosita Vamos a coger un poquito de aire Vamos a construirnos Una botellita de agua A ver Quiero peces de color rosa Aquí solo tengo uno Así que vamos a coger a mano Sí que hay zonas Donde hay un montón Mira aquí Aquí Ah chavales Venir aquí Madre mía Madre mía Cómo trinca esto Cómo trinca Hasta el metal La leche Vale Necesito uno de estos Otro de estos Este para comer Este también Y tú por acercarte Venga Lo tenemos Es que así da un gusto Macho Así da un gusto Lo sacas tío Lo lanzas Y dices Ala Atrápalos a todos Y el tío los atrapa ¿Sabes? Increíble Increíble Bueno pues Mientras buscan Es que tienen que buscar La zona de aterrizaje Pues sí A ver Si digo yo Si buscan zona de aterrizaje Será porque van a buscar tierra ¿No? O sea que una vez que vengan Aterrizarán en tierra Con lo cual sabremos Donde hay tierra en este juego Bueno No está mal ¿No? Vamos a hacer agua Que me está aquí Parpadeando esto Como sirve su mañana Vamos a hacer todas a saco Vale Ahora la comidita Tengo la sensación De que el agua Se gasta más rápido ahora Que hace Que cuando empecé A grabarlo la otra vez No sé Es una suposición Perfecto ¿Qué ha dicho? ¿Tengo más mensajes o no? ¿No? A ver Medikit Para que se vaya haciendo otro Uff No tenemos plomo Vale Pues tenemos que ir a por plomo Porque Esto que más Plomo para los cimientos Compartimento Compartimentos Vale Los compartimentos dan Claro Pero es que necesitamos Algo donde empezar a construir ¿No? Entonces yo creo que La sala multiuso Va a ser lo que vamos a necesitar Y hasta que no tengamos La sala multiuso Realmente no vamos a poder hacer nada Vale Pues Objetivo Buscar sala multiusos Vamos a buscar A ver Esto lo vamos a poner En el 1 Esto en el 5 Vamos a fabricar Hasta que encontremos La sala multiusos Porque aquí Podré fabricar No creo Oye No podré Aquí Vamos a ver Porque claro No se me está ocurriendo De que me dejan aquí construir Lo que viene A ser Una estantería ¿No? No No tengo esa suerte ¿No? Taquilla de pared Nada ¿No? Ni un poquito ¿No? Vaya por dios Espera ¿Y la otra? Esta es la misma Yo creo ¿Esta? Aquí en el suelo ¿No? ¿Nada? ¿Ni un poquito? No Pues nada No nos dejan Plomo Objetivo Plomo Vale Vamos a ir para allá Y a por el plomo 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 Yo quiero plomo A partir de 100 metros En el fondo del mar Si encuentro una cuevita Casi mejor Así por lo menos Investigamos un poquito más A ver Solo cojo si es plomo ¿Vale? Cobre Nada Deslizador No me interesa Cobre Nada de nada Madre mía Ya las vuelo ¿Eh? Titanio ¿Cuánto hueco tengo en el inventario? No mucho A ver si llegan ya A buscarnos Nos dicen Donde van a aterrizar Aquí nada En una de estas Encontré una vez Un montón de cosas A ver si por aquí Empezamos a encontrar Cosas nuevas Pobre nada Titanio Ese me lo llevo de gratis Pobre Juan Ascenso Estoy cogiendo cosas Tiene que ir Para abajo También me imagino Que según el bioma Así te darán cosas Plomo Ahí lo tenemos Vamos a coger Un poquito de aire Uy Hay cosas Para investigar Esto es como el desierto ¿No? Esta zona de aquí Estoy quedando sin energía También te lo digo ¿Eh? Uf Estamos al lado De la legacy O sea De la aurora Que maníaco Llegarle de gas ¿Qué tenemos aquí? Uy Esto es nuevo Cañón de propulsión Vale Nuevo diseño Perfecto Oye Pues ni tan mal ¿No? ¿Qué es eso que viene por ahí? Esto de arena Depósitos de arena Depósitos de arena ¿Esto qué es? Cápsula del tiempo Bueno Ahora echamos un vistazo Que es la cápsula del tiempo ¡Oro! Uf También mola Vamos a ver Vamos a ver Pongas tenso Hombre Tú pongas tenso Vale Dame un segundo Que vea ¿Qué es esto? Piscina lunar Esto nos viene Muy bien Madre mía Del tirón Uf ¿Qué es esto? Mina de cobre Se requiere Equipo especial A lo mejor Con el cortador Ese que nos han dado Depósito de sal Sí Ya veo Por lo vegetal De momento me mola la roca Porque estamos encontrando Lo que necesitamos Yepa Transformador de energía Estamos descubriendo aquí Vamos La vida La vida nos están dando aquí Plata Lomo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Diamante ¡Uh! Diamante Vale, no sé si voy a llegar arriba ¿Vale? No Vamos Vamos Creo Creo que me he columpiado mucho Creo que me he columpiado mucho Sube 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 Aguanta 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 respiración Aguanta respiración Estás arriba Estás arriba Lo sabes Estás arriba Lo sabes Bueno, quizá no estaba arriba Vale Vale Bueno Pues Hay que volver a ese sitio Ah, pero Por lo menos lo investigado se queda Así que no está tampoco tan mal ¿Vale? Eso sí Es verdad que el plomo y demás Lo hemos perdido Uno de plomo solo ¿Sabes? Qué triste Qué triste Que hemos perdido Bueno Ya sabemos dónde ir Voy a ir del tirón allí Voy a conseguir Lo necesario Madre mía Qué despiste Loco Me he emocionado Me he emocionado Y me he venido arriba Me he venido arriba Vamos a echar un vistazo Bien a ver lo que hemos encontrado Vamos a leer Las cosas nuevas Y con esto vamos a dejar el capítulo Qué triste Me ha dado un bajón a la misma Macho Claro, es que Es que apuraba mucho Apuraba mucho Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos entonces? Pero vamos a mirarlo mejor aquí Que lo vamos a encontrar mejor Vale Sala de escáner Nos falta una La piscina lunar Nos falta una La sala multiusos Ni con suerte Vale En fin Transformador de energía Importantísimo Sobre todo para que el panel sonal Pues eso Nos dé más energía Chachi Bioreactor Ya lo pillamos y tal Ya sabemos lo que era Cargador de batería Necesito uno más Importantísimo cargador de batería Para no tener que estar haciendo una y otra Una y otra Esto nada Y esto nada Vale Pues en un principio El cortador gláser Verdad que ya lo teníamos Habíamos conseguido un diamante Ponía que era como arenisca exquisita O algo así Y vamos a ver por aquí A ver Supervivientes de la aurora La cápsula número 6 ¿Qué estás haciendo? Has estado fuera mucho tiempo Pensaba que te habías ahogado Iba a intentar Acampar O sea A captar la atención de alguien Madre mía Es una bengala de socorro Déjalas Agítalas Así podremos Vale Vale En fin La cápsula 6 Las bengalas que encontramos Y demás Señora Necesito que mantenga la calma No estamos en peligro inmediato ¿Dónde están los equipos De rescate? La aurora no lo han conseguido ¿Entonces dónde están los equipos de rescate? Estaba un poquito tensa la mujer ¿Sabes? Soy responsable de recursos humanos Señora Esto es mi especialidad Pero la PDA dice Que si encontramos algo de plomo Podemos hacer trajes antirradiación Ahí fuera No pienso poner un pie fuera de esta cápsula Sin la protección adecuada No te preocupes Iré yo Pobrecillos 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 Cañón de propulsión A tope Para mucho más rápido Cápsula del tiempo Ah Estos robustos contenedores Están diseñados para almacenar Pruebas escritas Y fotográficas Además de una cierta cantidad De objetos pequeños Para su posterior recuperación Las cápsulas de tiempo Son fabricadas Con frecuencia Por supervivientes A su suerte Que buscan ya sea Ayuda de otros Vale Vale Vamos Que estos son de otros jugadores Impresionante Y de aquí Que tenemos nuevo La piscina lunar Que es para meter El siamod y demás Es decir Los Me saldrá la palabra Los Estos El siamod Los Aletas Ultra deslizantes ¿Y esto Desde cuando ha salido? Necesitamos Aletas Gomas de silicio Y litio Como tenga litio Las hacemos Dos gomas de silicio La tenemos Las aletas Las tenemos puestas Y litio Agüita ¿Alguien más rápido todavía? Litio es a lo mejor Lo que no tenemos Pero Pero el resto de cosas Voy a Litio ¿No va a faltar litio? Que triste No No tenemos litio Bueno Pues si encontramos litio Podemos hacer Unas aletas Super deslizantes En ese bioma Habrá que ir al bioma ese Así que bueno Espero que os haya gustado Madre mía Que triste La que hemos palmado Pero bueno No pasa nada Ya sabemos que Hay que tener controlado Bien bien el oxígeno Ahora comeré algo tranquilamente Beberé un poquito de agua Y nos repondremos Para el siguiente vídeo Así que adiós Chao chao